presuntamente con artimañas y en contubernio con la casa ejidal ex lideresa trata de despojar de su casa a una pareja de personas de la tercera edad con domicilio en el kilómetro 4 por lo que el señor Jesús Moisés comentó no, él no, él es el que nos vendió y la que era su mujer es la que nos está peleando el predio ella se llama Lidia agregó al decir que cuando llegaron le compraron el predio a Miguel Ángel después de ceder los derechos su mamá María Francisca cuando nosotros compramos no había nadie adentro el señor Miguel Ángel es el que llegaba aquí en las noches a dormir o sea vamos a decir que él era el que tenía la posesión del predio estaba solo el hombre aquí cuando nosotros le compramos este lugar expresó al decir que con las personas que les compró el terreno no hay inconformidad en 230 más aparte los 10 mil pesos que se le dieron a su mamá ¿Había conformidad en ese entonces con él? Sí, y la sigue habiendo, no hay ningún inconveniente con ellos el inconveniente es con la que era su mujer en ese entonces Asimismo abundó al decir que en la casa de Gidal le pusieron muchas trabas cuando estaba el señor Emilio él siempre lo visité cuando le decía que me mostraran los documentos de esta persona para ver si ella estaba registrada nunca me quiso enseñar nada nunca, nomás me decía que sí pero nunca me enseñaba un documento cuando sale él, entra el señor Ignacio May y él me dice no tengo ningún registro de ella tráeme tus papeles le llevé el expediente completo y agarró y me dijo lo más que tenga las firmas y los mandamos a Chetumal yo te aviso para que regreses y así fue pero resulta que el señor Ignacio enferma y se va con la cura y fallece entonces el expediente se quedó bailando allá adentro en la casa de Gidal cuando entra la señora Azucena como interina yo en una ocasión fui allá a la oficina y le pregunté y me dijo que esos papeles no servían que a lo mejor habíamos obligado a la señora Francisca que bueno me puso un montón de trabas el afectado añadió por último que la ex lideresa Lidia del Socorro quien se dice dueña del predio presuntamente ha cometido artimañas para salirse con la suya al falsificar documentos y posible contubernio con la Fiscalía General del Estado y de la Casa Ejidal se haga justicia como debe de ser sabemos que si en realidad esta señora tiene documentos originales porque hemos visto artimañas en ella que ha falsificado documentos ella si los ha falsificado vino apenas la semana anterior este lunes se hizo 8 días vino con unas supuestamente personas de la Fiscalía a engañar a la señora Francisca diciéndole que la mandaba la señora Azucena de la Casa Ejidal y que necesitaban su huella en el papel y la señora no sabe leer, no sabe escribir es una persona adulta de 80 y tantos años y ella se confió porque le dijeron que venían de la Casa Ejidal les puso la huella en el papel al parecer no me han dejado a mí verlo pero al parecer dice que ella no nos cede derechos a nosotros cuando yo tengo aquí un papel que comprueba todo lo contrario ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.